¡Qué momento vamos a vivir el aplauso de Anale y Flácidos! No, ahora Anale está incompleto, ¿no? El aplauso para ellos... Me parece que está... Falta uno, falta uno Están sentados ahí en la banca, creo, ¿no? Están cansados, están cansados No, lo que pasa es que creo que ellos han entrado con todos los suplentes también No, es que debería, señor, porque la unión hace la fuerza, señor La unión hace la fuerza Mira, niño, Nelson, ¿cómo sale? No, el número 8, con su lente, con todo Pío Chiquen, pío Chiquen No le exige Niños FC se fue, el de a Second Division ha cambiado de equipo A todos lados están, ¿no? Hasta ahora está con la camiseta de Cristal Ahorita está con la camiseta de Cristal Pero tiene un aire a mi amigo Pero tiene un aire también a mi amigo Manuel Alejandro Carranza Salas, ¿ah? A mi amigo Empanada ¿Empanada? No, yo digo Manuel Alejandro Carranza Salas Ajá Un saludo para él, crack total Aer Valentine Y... Requeting, ting, ting, ting tick Empezamos Una semifinal de la Liga G con Pablo. point B El momento que hemos estado esperando Rápidamente el ataque cae al suelo Ángelo Se lamenta Ángel Augusto. Sí, faulada, fue fuerte el 10 se queda en el campo Angelo, cortó salió mal Flácido, no hay que tener cuidado con las salidas porque una salida así te puede costar el gol y el partido viene confiado Flácido en la victoria de 4-0 contra Perla Negra pero ahora contra Danales nada está asegurado un gran partido va a ser esta semifinal no está asegurado y tenemos tiro libre que se enciendan las alarmas porque va Gustavo y es el 9 y le pega bien, le va a doler la barrera. Cuidado, mira que se agarra señor que se agarra, el de la barrera que se agarra señor, vamos ahí está Gustavo y hacia la lista se perfila toma distancia confirmado, va Gustavo y quizás gol que dolor, que dolor siente ese lugar, gana bien William el paso listo para el compañero, intentará acercarse Pierre, gana bien Pierre, el pase para Eric, avanza Eric, recorta Eric lista en el fondo la devolución para el portero, ahí está el meta del equipo de Danali el pase largo y el balón se escapa y el balón se escapa por el campo, tenemos saque de manos casi me lo bajan al camarógrafo o sea, casi nos bajan a nosotros a todos, a todos al defensa no le dolió ese tiro libre pero nuestro camarógrafo, esa pelotita estuvo a punto de retirarlo ya casi lo retira el camarógrafo ahora Danali aguantó, pero está firme aguantó sigue, sigue hermano y no puede claudicar porque si no no tenemos grabación no tenemos grabación empieza por el costado izquierdo pica pica y va y dispara al arco pero que extinguido salvada monumental Eric a gusto estamos en la liga Eric Gonzalo perdón, perdón sí, sí, confirmado era por eso es por Danali lo mejor también que hubo en fase de grupos así que este partido está bien parejo se viene con todos flácidos se acerca flácidos ¿eso no es penal señor? pareciera ¿dónde está el bar señor? pero al otro bar Eric atento para el despeje estaba el capitán del equipo de flácidos el número 6 Víctor Zambrano el Kaiser ajá el Kaiser listo para Danali de manos moviendo avanzará Eric ahí está bien la marca allá está Zambrano con tranquilidad es el capitán que es un saque de meta y se alista Galarza ahí está Galarza primero minutos de juego no hay ocasiones todavía en el arco ni uno de los dos no hay ocasiones por ahora el portero simplemente mire el balón ahí está mal Luchín dando indicaciones Luchín balón al piso balón detenido el pase listo para el costado empieza a avanzar empieza a movilizar bien pegado a la banda izquierda y a ver quién lo gana el pase al costado va a rematar al arco levanta la mirada el pase filtrado está el desparla de Emilio y el balón sigue en juego presión total quiere meterse el remate cruzado al hombro qué portero tiene el equipo de Danali Felipe Raspigli o sí buena semifinal por ahora buena semifinal acción de juego justamente en los dos arcos ha habido intervención de los dos porteros y por ahora no creo que termine 0-0 este primer tiempo para mí muchas intenciones y muchas ocasiones de ambos equipos no se guardan absolutamente nada sí empezó empezó a minar flácidos llegando al arco creo que ahorita el mejor partido de flácidos que tiene un tiro libre va a ir Peter Crouch tiro libre es por 8 Christopher acaba de traer pelvis termina el primer tiempo trae la alignación de este partido gracias Elvis confirmado mejor que lo traiga mañana y se alista el rebate empieza a cruzar y empieza a cruzar y queda una contra perfecta y él pasa al costado izquierdo pica 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 y ahí está avanza Eric el rebate a lo y ese balón pasaba a ser requita por un poquito y entraba Augusto Felipe qué buena contra de Sport Danale este once Eric la posicionó bien lamentablemente chocó al palo chocó al palo casi casi el 1 a 0 para el Sport Danale Sport Danale Sport Danale ajá se ría o Danale Sport o Danale Sport o Anale Sport señor fuera fuera señor dos minutos fuera del campo dos minutos fuera del campo señor Augusto dos minutos muteado 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 no me hagas no me hagas no me hagas decirte improperios vamos balón al medio no me hagas adjetivarlo señor no me hagas adjetivarlo señora no me hagas mentir no mejor no digo más el pase largo este rebate en luchín el balón sigue en juego el balón se pierde y tenemos saque de manos que marca el colegiado sí saque de manos Sport Danale así es moviendo de manos Danale para el costado el compañero cuidado por encima del travesaño y chicos estamos olvidándonos de algo que esta es la semifinal ya directa para la gran final para ver entonces solamente uno o sea estamos viendo ya a uno de los finalistas de la liga IG ajá ella se alista estaba a distancia Galarza el pase en larga para el compañero buscará y a ver si llega empieza a movilizar quiere meterse al área el balón se escapa ¿qué pasa ahí? y algo me dice que le dan sus fichitas a Flácido ¿no? pareciera que sí ¿no? pareciera que sí ¿por qué será? no pero este partido si está muy parejo o sea muy parejo se nota la calidad de ambos equipos como dices tú ¿no? el que gana pasa a la final ¿no? directo ya en el otro lado están que se enfrentan Castrol contra ahí está ahorita lo va a mandar a Elvis para que abri sí pero el señor Elvis no trae información no trae nada señor si ahorita la trae la eliminación hace ratito imagínate es verdad es verdad tiro libre para Flácido se perfila rápidamente el once de Flácido mirada fija de frente al arco ya para ejecutar este tiro libre atentos todos va a mirar de frente y quien sabe y es el primero y quien toma distancia rebota bien en la espalda de Emilio y tenemos lateral y hace aliste el 7 para este saque de manos está Ramírez Ramírez al área cuidado tranquilo está Baluchín y empieza a movilizar el pase al medio campo el balón rebota listo empieza a manejar listo al costado avanza avanza corre ataca ataca por el costado y a ver si llega el pase al costado y derecho empieza a mandar está de frente al portero está penal nada señor nada nada siga nadando siga nadando no fue falta fue falta fue falta señor estoy con lentes hoy día hoy día sí señor hoy día estoy con lentes Felipe penal que vio usted señora Augusto ovejía penal y el bar y el bar para más tarde señor para más tarde señor para la celebración pase en largo avanza Gustavo el remate de Gustavo el pase el disparo certero de Gustavo mano salvadora de Galarza y este partido muchachos está candente 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 balón al medio el rebote salva bien Galarza el balón sigue en juego y está por el costado Christopher ahora saque de mano Felipe Rospiglos y Castrol contra Erectus en las segundas semifinales y será el ganador justamente se enfrenta al que gane en este partido imaginas Erectus contra Flácidos uy 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 está el remate y por qué te emocionas pero para qué te trajo y por qué te emocionas si hubiera esa final este interprétalo pues no ahora la pregunta es si hubiera esa final por cuál se inclinaría este Christopher por Erectus cerrado cerrado confirmo es lo que hay no vamos cuidado ahí está tranquilo Luchín empieza a movilizar estamos en este primer tiempo de esta gran serie final haciendo toda la calidad de ambos equipos Emi Angelo quería llegar Quispe ahora William quien gana primero fricción por ahora a ver quién llega está por el costado recorta bien el número 7 Ramírez detrás para su compañero pica ya por el costado y a ver si llega Quispe y no llega más Quispe abraza que de manos mucho trabajo mucho corte mi querido Augusto Mejía sí partido cortado partido típico de una semifinal jugamos de todo el que gana caiga la gran final de la otra de la otra llave que justamente lo dijo hace ratito Erectus contra Castrol pero creo que el partido se ha cortado hay un jugador sentido Sandro hay un jugador sentido en el campo parece que es la nariz a ver vamos a identificar justamente en breve quién se trata este jugador sí está un poco sentido William Emilio 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 justamente es el jugador sentido de Danale ahí estaba mal que el árbitro que habrá un saque en salida para el equipo de Danale Sports se recuperó el fin ¿no? sí el jugador de Sport Danale a Galar con atento Galarza porque buen portero es Galarza qué buen portero sí siempre atento ahí está Galarza pero hace un show para sacar ¿no? el pase largo de portero a portero está tranquilo Luchín hacia un lado a ver quién llega primero cuidado que se acerca por la banda derecha el remate certero y el balón se pierde fuera del campo para una cosa peculiar con el Sport Danale tiene la camiseta del Borussia Dortmund ¿no? del Dortmund y cuidado que se acerca que avanza y el número 9 quiere acertarse Gustavo le sacaría a Liga 1 y yo hablando de Borussia Dortmund parece más cantolado como dice Felipe sí, sí, sí cantolado cantolado ahí está el remate al arco rebote en las manos de Galarza el pase largo de Galarza para Quispe y a ver si llega el pase al medio y a ver quién llega el balón se sale fuera del campo avanza el tiempo corren los minutos en este primer tiempo sí qué tal jugada de Pierre el 8 ¿no? Pierre Abumeyang ¿no? Pierre Abumeyang aquí estamos ahí está ¡golazo! pero qué elegancia ¡golazo! ¡golazo! pero qué distinguido ¡gol! 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 ¿el de Peter? de Peter Crouch ¡golazo! ¡golazo! del número 12 del equipo de Flácidos el gran Álvaro Quispe ¿más conocido? como Peter Crouch y felizmente que dijo no soy 9 y no soy 9 dijo que no soy 9 nada modesto modesto aparte pero un golazo ¿no? con el que viene ganando Flácidos 1 a 0 en primera le quedó el balón justamente al número 12 a Peter Crouch y bueno de esta manera el 1 a 0 para Flácidos en estas semifinales en estas semifinales Felipe en breve atrás está bien la defensa tiene que apurarse Danale avanza el tiempo avanza en los minutos ahí estaba Quispe el recorte por parte para que empiece a movilizar el 7 Ramírez otra vez Ramírez ahí está Ramírez la marca de Eric recorta Eric más atrás Sandrita Felipe entonces está Galarza cuidado el balón salto y rueda quiere llegar a Quispe ¿qué pasó ahí? marcaba un falte le agarró por ahora por ahora la final soñada de esos que yo Christopher Flácidos va ganando el partido 1 a 0 ante Danale vamos a ver cómo quedan las siguientes semifinales pareciera que tenemos ya finalista señor es muy temprano se van 10 minutos desde el primer tiempo señor usted quiere que gane Flácidos usted quiere que acabe el partido ¿no? este interprétalo ahí está el número 2 el rebate por encima del travesaño y es tiro de esquina córner córner confirmado para Flácidos sí confirmado empezando a hacer lo que mejor sabe hacer justamente con la pelota Flácidos a tocar a buscar el gol así le ganó el partido anterior por golea 4 a 0 ahí está el rebate intentaba hacer la olímpica no le salía y ahí saqué desde el costado avanza rápidamente el equipo el balón se pierde fuera del campo y tenemos lateral sí, lateral para el Sportanale Eric ahí está Eric Angelo Angelo ahí está ahora el balón habrá un saque de manos Gustavo de manos Gustavo quieren el empate y esta puede ser quizá de manos Gustavo para buscar el centro y a ver quién llega ahí está la posibilidad del balón salto y rueda buscará de cabeza está no da por ahora y otra vez ahí lateral saque de manos tic tac tic tac en este primer tiempo poco a poco está culpidando ahí está el Capi Zambrano de manos entregaba para su compañero ajá avanza ya por todo el medio sector queda al suelo recupera bien Eric pisa el balón ahí está Pierre Aubameyang al costado para Angelo no llegaba Angelo y ahí saque de manos Augusto si las zapatillas de Pierre son no son este las mismas no son distintas mirá las zapatillas de Pierre del 8 mirá mirá Felipe ¿te das cuenta o no? ¿de cuál? del 8 del 8 mirá es que no le alcanzó para el par completo pero ahora mira estoy viendo mucho mejor parado en el conjunto de Flácido en el conjunto del ataque se arma bien cuando no tienen el balón recuperan rápido también cuando bueno ahorita ataca Danali te das cuenta la rápida recuperación justamente de Flácido ya panza Flácido ahí está para el costado el centro y ahí está frente al portero remate ahí está otra vez en el área veré quién lo gana primero pisa el balón sostiene el esférico está para el remate puede ser la posibilidad avanza por todo el medio campo pasa todo el medio sector recupera bien el esquípe de Flácido pero hay foul no vi foul no vi foul yo tampoco yo tampoco no vi foul pero bueno corta la jugada que venía Eric lo mejorcito del esporte Danali Eric ¿no? movedizo jugador este que busca encarador habla bien movedizo ¡ah! cuidado ese fue foul y esa es una tarjeta evidente ¿qué tarjeta es? a María para el 6 el capitán de Flácido para Zambrano sale el del juego dos minutos se va Zambrano el capitán esta puede ser para Sportanale ¿eh? y quién sabe si esta puede ser porque tenemos tiro libre mandó la cintura toma distancia carga la pólvora va a disparar el cañón ¡golazo! ¡sí! ¡gol! ¡ah! y no lo celebra pero quiere ganar y no lo celebra señor pero no va ganando señor va empatando va empatando pero un gol es un gol señor primero voltear el partido ¿no? empatado empatado a Felipe Agustos a André el oficial golazo de tiro libre empate Sportanale sin hacer mucho empata uno a uno la semifinal se pone muy bonita ¿no? muy linda precioso se está poniendo en ese primer tiempo al menos a este uno a uno le da color y alegría justamente esta semifinal y este partido compañeros ha culminado en su primera parte el empata del equipo de Danale Sport y Flácido Fútbol Club y es momento de lo que a la gente le encanta ahora se viene el dado el dado con nuestro querido pelvis pelvis adelante adelante mira mira como camina míralo qué cosita mira qué cosita mira oye esa lachavista cuidado vamos ajá es por Danale para tirar el dado va Danale Sandrito acércate porfas para poder divisar ahí está Sandrito 5 vs 5 25 ahí está porque no te ves ahí tranquilo 5 vs 5 gracias Sandro la información 5 vs 5 y ya tenemos otra vez el tiro del dado vamos me confirma Sandro arco arco gracias Sandro que quiere decir arco Christopher arco este gracias Christopher intérpretalo de portería a portería de arco arco de un solo sac intérpretalo y 5 vs 5 que quiere decir Christopher hay 5 vs 5 confirmado estamos jugando sabemos las reglas acá obviamente de E y G confirmado ahí está arco teniendo solamente un solo golpeo de arco hasta arco para poder marcar el gol que pasó acá cae se cae el señor se nos va hasta la equipa se nos fue estamos listos se cayó se derrumbó quiero agradecer también se desplomó sabes que sabemos las reglas correcto correcto que raro es cuando dice chao tú sabes cuáles son las reglas si claro unas que son grandes algo así confirmado al arco pero desviado y hemos comenzado el segundo tiempo de esta historia todo está empatado listos para conocer al finalista de este gran partido de manos moviendo quiere acercarse Angelo el balón lo pierde Angelo y tenemos lateral para el equipo de flácidos ahí está Reyes de manos moviendo Reyes para apostar a Quispe no lo encontraba marca bien Angelo otra vez Reyes el balón le cae al equipo de Danal pequeño taco a quien señor a quien a quien señor al aire atrás el portero Galarza ahí está Galarza el paso hasta el lado contrario para buscar a Quispe atento el zaguero estaba atento William para el despeje que buena mano Galarza no Christopher y grande es que es portero señor tiene que tener la mano grande es portero señor Felipe Arpilosi no me hagas decirle improperios porque literalmente el saque de mano llega de arco arco con buena mano señor no sé qué está pensando usted confirmado se puso nervioso Christopher cuando le preguntaste no 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 yo le dije el saque justamente del arquero estamos hablando de fútbol señor no sé qué tendrá en la cabeza este interprétalo ¿no? Angelo listo ahí se acerca el área quiere meter el disparo y a Brescia lo logra y a Brescia se negra ahí está con la justa se apareció señor de Milano se salva el equipo de flácidos ahí está Angelo cae Angelo pide falta no hay nada remate al arco gana bien ahí está el portero y gana y a dormir con el balón como se tiró para recoger la pelota tú tu meme sí tú tu meme a dormir decía el portero y ya se levantó el largo hasta acá es por contrario quiere acercar el defensa el balón se pierde tenemos saque de meta y vemos en el lado de cancha a cancha los hinchas de Sport Danale y para otro lado la de Flácidos así es la Flácidas la Flácidas hay este remate era la posibilidad el balón sigue en juego y ahora luego las Anales ¿no? ¡Lárgate! las Danales digo las Danales las Danales esto ya está descontrolándose puedo perder mi trabajo señor esto es grave están como los pompones rojos mira las chicas de Sport Danale mira ahí está allá ahí está ahí está al grande Gustavo el delantero le mando moviendo para su compañero se quiere meter Gustavo vamos a levantar la mirada el paso es filtrado se pierde tenemos saque de manos esta es la liga y que le estás viviendo por Erick Gonzalo entra justamente ya el portero al menos ya ahora se terminó el 5 contra 5 regresa justamente en Danale el arquero y en Flacidos el jugador Luchín de manos aguantando bien despecho pisa el balón Ángelo al costado Christopher te escucho Augusto de empatar el partido ¿qué pasaría? ¿no? si no se hacen nada y queda uno a uno te cuento que va directo a penales ajá y solamente tres penales ah tres penales tres penales certeros avanza por el costado a cortar esta quispe delantero pero William no hay nada dice el árbitro que el juego continúe dice que le dijo nunca te tocó le dijo nunca te tocó mira tú chiquitín Quintero le dejó la pata chiquitín le dio señor árbitro un poco de lentes ¿no? creo ¿no? acá lo vimos todo señor este yo lo vi yo también lo vi yo lo vi epa nuestro camarógrafo está ardiente ah también ¿no? está un fire mira nuestro camarógrafo habló y otra vez el balón le cayó ya lo están escuchando de manos el central área cae al suelo mal saque dice el árbitro al parecer sí mal saque mal saque saca flácidos saca flácidos segundo tiempo empezó bien cortado el partido ¿no? sí sin duda está muy cortado está muy cerrado sí es muy raro muy raro pero bueno el zarista William ahí está William listo para el compañero cae al suelo está Gustavo era Gustavo pisa bien Quispe ahí está al costado izquierdo para que empiece a movilizar ahí está William el balón saltirrueda y se pierde de manos entregaba bien Quispe quiere acercarse cae al suelo no hay nada no dice nada el árbitro que esto no se complica ahí está Guameyang pierre Guameyang ahí está al costado para Gustavo el remate de Gustavo y ese balón sale fuera del campo tiro de esquina tiro de esquina señora yo vi falte en el otro lado señor ¿qué pasó con el árbitro? opa ¿qué es de la liga 1? ¿qué pasó? no señor bueno hermano yo no sabía que Aluconar mandaba árbitros no Aluconar increíble Aluconar y vamos tic tac tic tac tic tac poco poco este partido está llegando a su fin el relaj no perdona el tiempo acelera Quispe al costado para el delantero rápidamente movilizando para Álvaro ahí está Álvaro perdí el balón Álvaro Quispe y los nervios van aumentando va pasando los minutos va uno a uno minutos decisivos para ver quién llega a la final totalmente minutos decisivos podríamos ir a penales pero parece que hay cambio a ver Sandrito atento se viene el cambio justamente en Flácido se retira con el número 2 e ingresa con el número a ver te digo en un segundo para que puedas dar justamente la indicación el número 10 te escucho Sandro efectivamente se retira con el número 2 Rodrigo Gómez e ingresa con el número 10 Mario Percy Salcedo Atoche para los conocidos Mario Zaza Zaza Salcedo ¡epa! rico nombre Zaza Zaza Salcedo Zaza ahí estamos Zaza Yakuza Yakuza y esta puede ser esta no Ángelo no pero para qué te traje ahí está Félix el remate de Félix no Ángelo te dirías que Ángelo te dirías que pararte dile Ángelo te dirías que pararte pero estaba solo estaba solo solo señor señor solo pero bueno había una hormiguita y desvió el balón así que tenemos saque de manos listo moviendo y chicos es momento de entrar a la recta final así que nos ponemos en modo on fire estamos en los últimos minutos de este partido así que encendemos el acelerador rápidamente de manos el cuento listo para Quispe y Manuela Kei a Gustavo recuperación por parte de Danale empieza a aguantar empieza a movilizar juntamente con William hay un jugador sentido a gusto Felipe Sandro si Favo el número 10 tiro libre por Sport Danale vamos metemos con todo con todo con todo balón al piso balón detenido porque estamos a punto ya de primera de esta partida balón detenido frente al equipo de Danale el árbitro conversa también como el mejor jugador del partido anterior si si del partido anterior porque esta no ha tenido mucha suerte no ha metido el gol si pero no tuvo más no tuvo más el balón sigue el juego hay rebote en la barrera el balón se pierde tenemos saque de manos alista Félix para poder ejecutarlo ahí está Félix de manos al costado para Ángelo ahí está Ángelo gira Ángelo cae Ángelo barca el colegiado que hay infracción Felipe Ross Pigliosi así es clara clara falta justamente pero ahora el árbitro está creo que más riguroso con el tema de las faltas ahora sí está que compra todas las faltas al menos para los dos equipos que se encienda la sala nos escuchó o llamó a la Conar como es llamó a la Conar a la Conar llamada de emergencia llamada de emergencia tiene ahora sí el rebate a la que se va lo pasaba cercuito Sandro Ignacio definitivamente señor pero lo que quería decirle antes es que a mí el barrio me enseñó que si no hay sangre no es falta por lo cual creo que misma solución ahí está pierrrrr robame ya pasaba a ser se paseó la pelota faltó una cabecita ahí para que alguien la mete y mete una mosca diría que va a ser una mosca a lo Conar vamos tocando y esta puede ser ahí está el rebote el balón se pierde y ahí saque de manos partió de vuelta partió de vuelta momentos intensos estamos viviendo en esta semifinal moviendo rápidamente de manos el equipo de la escuadra de flácidos que pasaba ahí mal saque mal el colegiado y ahí lateral para el equipo de danales estamos en la liga de eri gonzalo y no puede haber mal saque estos jugadores son profesionales son de otro nivel señor se nota en el físico otro nivel Galarza ahí está Galarza levanta el mando dando indicaciones a sus compañeros ya lista Galarza dice más atrás más atrás dice ahí está Galarza el pase de ataca por contrario para que llegue el jugador atento está Luchín que tienen que apurarse por este partido si culmina de esta manera vamos a penales el problema de Flácidos es que ha perdido la brújula ya no toca como antes y no genera no está generando nada en cambio Danales está que lo aprovecha Pierre para Gustavo ¿qué pasa ahí? empujón marca que el balón detenido lo está empujando dice y se alista Zambrano para este saque de atrás el capitán el hombre de la banda rosada del equipo de Flácidos ahí está Zambrano levanta la mirada del pase en largo hasta acá por contrario cuidado que se puede confundir queda para Quispe rebota el equipo está sí gol pero que elegancia gol señor saludó la cámara no soy nueve no soy nueve pero que distinguido y me decía no soy nueve no soy nueve no soy nueve que delantero es el número 12 Álvaro Quispe elegancia la de Álvaro distinción la de Álvaro golazo a gusto Felipe Sánchez golazo golazo justamente el equispe para el con pecho del balón se da media vuelta y coloca justamente en el ángulo del balón decretando la victoria parcial por 2 a 1 por Flácidos los momentos más intensos de esta semifinal lo está ganando 12 a 1 este partido se pone mucho más emocionante el balón para Gustavo listo para que avance rápidamente Richard el balón lo pierde Richard está bien marcado por Zambrano ahora saque de manos estamos en la liga en esta semifinal tic tac tic tac poco a poco este partido está a punto de culminar dice que hay falta la gente pide falta otro jugador sentido el árbitro dice que no hay nada no compre no compre señor no compre estaba ahí cerca creo que ese tiro pedimos calma muchachos pedimos calma Sánchez ha jugado bien el partido saliste a Quispe le hizo una quimba ahí al 10 le hizo una quimba hay otro árbitro ahí está movilizando por el costado para matar al arco salva bien Luchín que buena mano sacó Luchín y hay tiro de esquina Augusto tengo frío el partido está caliente y usted está con frío confirmado vamos tenemos tiro de esquina estamos en este momento mira el balón se llevó al balón confirmado el balón se llevó al balón qué gracia el pase filtrado Luchín tiene que apurarse Luchín se están quedando afuera se están quedando afuera avanza Gustavo quiere llegar el 9 queda en el suelo señor tiro de saque me quería abrazar de atrás balón balón todo todo balón juegue juegue señor váñese señor juegue ahí está Felipe está gol gol sí gol qué bonito semifinal gol de Angelo gol pero qué distinguido este partido Augusto se pone dos por dos sí sí un partidazo Angelo golazo no dos dos qué tal partidazo Christopher gracias por traerme confirmado voy a volverte a invitar para la segunda edición ya están así ya estamos es que ya es la cita exacto exacto y llévame también cuando salgamos acá claro pero la de Gale y Galeano la cita ahí está sale el portero Luchín es al cero creo que señor Christopher me encanta la salsa venía a cantar una salsa cuando llegó claro mayonesa claro pero con harto rocoto me encanta el robot alto rocoto para que le pique y este parrotido compañeros ha culminado han empatado ambos equipos dos por dos y nos vamos a los momentos de incertidumbre nos vamos a los penales a gusto solo capos capos ajá sí dos dos no un partidazo no bien reñido parecía que se lo llevaba al final flacidos y en la última jugada es por donar el empate el partido no así es solo tres no son tres penales perdón me equivoqué son tres shotouts shotouts por favor el inglés tienen que pronunciarlo mejor tres shotouts pero es que yo hablo británico ajá yo hablo inglés británico señor shotouts británico británico interprétalo ajá tres shotouts para cada equipo acá es decisivo el que gana acá se va en la final a la final señor tanto bregaron hace tres semanas para llegar a la final han esperado han aguantado mira lo que te digo han aguantado el clásico ajá y han aguantado fiestas patrias algunos no deberían estar acá deberían estar perdidos todavía por ahí y por qué no ve señor disculpe por qué no mira este bueno pero no están pues señor ah ya no están señor algunos oye pero también mencionaste algo que el jugador un jugador seleccionó claro sí julio julio sí julio de de fiscalía de jamaica sí que no logra no logra ganar su partido y justamente creo que es por la no participación de julio julio era un monstruo sí sí era un monstruo el mejor jugador de toda la liga sí qué pena que se haya lesionado un saludo julio y pronta recuperación para julio de fiscalía jamaica el doble mvp a pesar de que perdió el mvp sí es que era brutal el jugador a ver para mí es el anterior del fútbol sala parece para mí es que hace un jale porque jugaba muy bien tú también jugabas al fútbol sala claro en tu casa en tu casa en la sala con canicas a ver empieza el primer shootout flacidos y ahí está el autor del último gol ah danale va el 10 el que se quería pelear el que se quería mechar el que le hizo la quimba no los goles los dos goles hizo los dos goles hizo ajá opa si, 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 si noche de goleadores 2-2 noche de goleadores a ver tú cómo vas ahí la hace o no la hace Christopher yo creo que tiene la calidad suficiente tiene la calidad suficiente usted señor si, si, si la hace señor ahí vamos y vamos, vamos, vamos a pie ahí está ángel el remate sí gol de danale buen estado físico el árbitro sin duda alguna tiene la calidad el porte buen avance buena definición lo que da el manual voy por un lado se la coloco a otro lado el arquero golazo y va el otro goleador míralo va el otro goleador va Álvaro Quispe ajá Peter ahí está Álvaro todo listo estamos en los shoutouts avanza Peter corra Peter está frente al portero va a rematar ajá sí gol de Folaji frío señora todo está empastado uno a uno frío pero muy frío a gusto frío muy frío buena no frío frío él no la colocó como el agua del río le reventó el arco asegurarlo uno a uno es por danale con el con Flasio en el shoutout van empate concuerdo contigo Augusto fríazo frío frío como el agua del río o caliente en caso de empate por si acaso Cristo en muerte súbita muerte súbita ahí está Gustavo sí gol pero que elegancia gol del equipo de danale y llegó el fiscal tienen que esperar el arquero tiene que esperar al al jugador porque siempre se tiene de un lado y se la coloca a otro está muy vista es muy manual señor es verdad es verdad que juega fútbol no juega fútbol confirma confirmado FIFA vamos ahí está play 5 play 5 avanza el equipo de Flasio está frente al portero está gol gol qué pasó acá parece que lo chocó no es que se adelantó todo el arquero salió del borde del área ok gol 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 grítelo gol gol pero que le gancia gol y es momento del siguiente shot out empate hasta el shot out este partido fue muy parejo demasiado parejo se avista el equipo de danale 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 la tribuna se pone como loca las danales la tribuna de danale ajá ahí está va a buscar pierre está pierre 2-3 goles para el mismo lado se quedó dormido el arquero porque se le adelantó bastante el balón al jugador pero sin embargo bueno marcó justamente el gol en ese shot out golazo sandro ignacio golazo total definitivamente pero que el portero se dé cuenta todos los tiros van al mismo sitio buen dato tal cual es que verdad van al mismo sitio en el segundo gol le dije no te tires para un lado espéralo espéralo ajá último shot out avanzarista está ajá golazo todo igualado 3-3 de estos shot out muerte súbita que muerte súbita de cara a que falla pierde claro ahí está espéralo señor señor se le sale el flácido se le sale el flácido a Augusta Mejía espéralo nada señor dios mío se le sale todo el flácido señor Augusta llegó el momento muchachas avanzarista espéralo espéralo ahí está río claro claro si o no porr señor antes lo digo antes sucede por supuesto nos escuchó creo que me escuchó la verdad porque aparentemente como dijimos todos iban al mismo sitio todos iban al mismo sitio pero miren espéralo muy bien me agradece Cristo te quiere te quiero y concuerdo con Sandro todos fueron al mismo lugar todos todos fueron al mismo lugar ya creo que si no se da cuenta en el cuarto tiro ya por hermano para qué tapas no ya retírate a ver si la falla flácido pasa vamos 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 y está de frente el portero está mamita para qué te traje para qué te traje pero para qué te traje ah no la última tanda de penales o es moneda parece en el anterior partido de la semana pasada el arquero ya es 1-1 vamos a muerto súbito que marca ¿patear o...? no ahora sí lárgate 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 fuera menores de 9 años pueden patear avanza William corre William está ¿qué pasa ahí? la tapó lo tapó lo tapó sí lo tapó porque pasaron los segundos ¿verdad? otra vez todos lo tienen para ganar flácido de toditito tienen para ganar flácido toditito para ti toditito a ver tiene que ir uno seguro ya uno fuerte fuerte uno decidido ya uno habilidoso ¿a quién le apuntas? va el capitán va el capitán ¿por qué no decirle a quién le echaste el ojo? va el capitán va el Kaiser ahí está Zambrano avanza Zambrano está frente al portero va a rematar al arco ¿por qué? Dios mío adiós dime ¿qué pasó? ¿por qué? ya me retiro ha sido una larga carrera pero ya ya nos tenemos que ir por favor señor me chaufa Dios mío el chifa va a cerrar señor el chifa el chifa no espera a 24 horas fue Christopher cerrado a los agachaditos interpétalo pues hermano hay un muerto no el que falló es el que falló ¿no? dos veces ha tenido flácidos para ganar el partido y va el gato Félix va el gato Félix a ver si aruña ahí está Félix está flácidos no señor no señor flácidos tú eres el gato Félix eres el gato flojo el gato pero creo que era Garfield ¿eh? por otra cosa era Garfield ajá a ver ¿quién va? era Félix al fondo del sitio señor en flácidos va el 10 y por algo no tiene la 10 por algo no tiene solamente la 10 porque generalmente a ti te habla la 10 ¿por qué? porque eres el habilidoso eres el chocolatero eres el chocolatito eres el referente va Mario Salcedo ¿sasasasalcedo? no sé pero creo que creo que la mete habla bien habla bien interprétalo creo que está diciendo hermano ya métela porque de verdad ya estoy cansado hermano ya pues quiero una chifa señor yo no cobro por partidos cobro por horas dice ajá cambiaron el final el 10 creo que se puso nervioso Salcedo no va y va el número 5 oh tienen que patear todos va el 5 ¿por qué no fue el 11? Luis Reyes tuvo una buena participación en el partido el 11 también jugó bien va Luis Reyes la Perla Reyes avanza Reyes la Perla Reyes ahí está el tesoro a Luis Reyes yo pateo yo voy a patear yo 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 señor hasta acá no pasa señora ya quedó quedó yo voy señora yo voy ya yo voy ya a lo Ibai a lo Ibai yo pateo se prepara Ibai vamos se ha listado Ibai para entrar estoy un poco triste porque mi chifre está a punto de cerrar tu taipa mi taipa está a punto de cerrar vamos con el partido ahora van los arqueros ya por van los arqueros listo fe vamos y si no vamos nosotros ya si no van los conductores narradores baluchín baluchín el H está sí goool uy 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 en qué momento y quién se cruza hola hola quiero que van a abrazar a los jugadores así tipo en la Champions que se meten todos calatos calatos claro tirando el agua ¿te acuerdas que una vez entró una chica calata? ¿por qué no entra ahorita? lárgate vamos va el portero ahí está Galarza esto atajo el portero y tenemos se repite se repite tenemos finalistas tenemos finalistas 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 y el Danale el Danale el Danale vamos 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 señor pero no han campeonado no han campeonado avanza por favor es un grave error no agarrar y festejar tanto cuando todavía no llegas a una clasificación durísima la que ha tenido antes fácil o sea ahí está ahí está ahí está vamos la fan número uno a ver se lo el corazón va a mil se logró se logró en penales se logró lo que todo el partido nos han hecho sufrir bien merecido chicos bien merecido bien merecido vamos 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 Gracias.